Venga, nos vamos allá. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que esto funcione porque es la primera vez que lo hago y no sé si me estáis viendo o no. Yo voy a empezar a hablar y si me pasa hora y media hablando y nadie me ve, pues qué se le va a hacer. Bienvenidos a todos a esta charla que en realidad es la primera de dos charlas que voy a dar sobre Jesús y la Semana Santa. En esta primera de lo que voy a hablar es de cómo era el mundo en el que vivió y murió Jesús de Nazaret. Daré una serie de claves de tipo político y religioso para que entendamos mejor luego ciertos aspectos de su predicación y de su pasión. Para empezar, voy a retroceder hasta el momento en el que Jesús de Nazaret nace. Según el Evangelio de Mateo, se dice que nace en los últimos años de Herodes el Grazo. Este Herodes era un medio judío, un converso de última generación y había obtenido su reino gracias a la ayuda de los romanos. De manera que los... Perdón. Estaba diciendo que Herodes el Grande tenía el trono gracias a la ayuda de los romanos y no era bien visto por los judíos. A la derecha tenéis un mapa más o menos de lo que ocuparía el territorio que acabó teniendo Herodes como rey. Se ve que ocupa prácticamente toda la parte norte de lo que es el actual reino de Israel y se extiende también al otro lado del río Jordán y ocupa una parte del territorio de la actual Jordania y también de Líbano y Siria. Y se ve en el centro una mancha azul que pone Decápolis, no se verá bien, que son una serie de ciudades de corte grecorromano en la que no vivían judíos. En estas ciudades Jesús ni entra, ni predica, ni dirige su mensaje a ellos. Las evita conscientemente en sus movimientos durante su vida pública. Lo interesante de Herodes es que al deber su trono a los romanos no era bien considerado por su pueblo y provocó una serie de movimientos de protesta aunque durante su reinado no llegaron a ser demasiado sangrientos por el propio carácter de Herodes. Era un rey muy poderoso y tenía a todo el mundo sometido. Pero la cosa cambia cuando él muere. Cuando muere reparte su reino entre sus hijos, en realidad entre los hijos que había dejado vivos. A Herodes se le iba la mano con bastante rapidez. Todos los hijos mayores habían muerto en diferentes conspiraciones y entre los que quedaron, que ya tenía mérito la cosa, pues heredaron el resto del reino de Herodes. Se ve aquí en este mapa manchas de diferentes colores que se refieren a las diferentes partes del reino. La parte verde clara la hereda el hijo mayor, Arquelao. Herodes muere en el año 4 a.C. y Arquelao reina en esta zona hasta el 6 d.C. En el 6 d.C. los propios súbditos judíos piden a Roma que deponga Arquelao y Roma lo hace. De manera que esa zona que vemos en verde, claro, en el momento de la predicación y muerte de Jesús de Nazaret, ya está bajo autoridad directa de Roma. Bueno, en esta zona están dos ciudades importantísimas. Una es la propia Jerusalén y la otra es Cesarea Marítima, donde está la capital del procurador romano de Judea, en este caso Poncio y Pío. Por eso, durante la Pascua, vemos que la autoridad romana está en Jerusalén y Jesús es juzgado por los romanos a pesar de que él es Galileo. En morado vemos dos franjas de terreno que no tienen unión entre sí y son Galilea, la del norte, y Perea, la del sur. Esto corresponde a Herodes Antipas, otro de los hijos de Herodes. Este Antipas lo conocemos muy bien por los evangelios porque es el del famoso baile de Asalomé, el que le corta la cabeza a Juan el Bautista y aparece en el Evangelio de Lucas también en el juicio de Jesús en Jerusalén. Está allí porque está celebrando la fiesta de Pascua, aunque no es su territorio, es un judío, al menos desde el punto de vista público, practicante y, por tanto, va en la fiesta de Pascua a Jerusalén. Luego tenemos la parte morada, perdón, morada no, como naranja más o menos. Ese es el territorio de Herodes Filipo. Herodes Filipo es un personaje marginal para la historia de Jesús de Nazaret. Tiene más importancia para la de Juan el Bautista, pero nos vamos a olvidar de él. El único sitio realmente importante para la historia de Jesús es Banias. Veis que hay dos manchas de agua en el territorio. Al lado de la... entre las dos, más o menos, estaría la capital de este reino, que es Cesaría de Filipo, que se llama Banias, y es donde tiene lugar la profesión de Pedro. O sea, Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y es donde Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero, como digo, este territorio no nos interesa para la historia de Jesús. Luego tenemos la parte blanca, bueno, no es blanca como amarilla, es la de Cápolis, son las ciudades estas grecolatinas, y eso tampoco va a intervenir demasiado en la historia, aunque se menciona a los demás. Bien, esta es la división del rey. Entonces, cuando nace, Jesús nace en un territorio, como decía, que está unificado y que está bajo la ejida de un rey cliente de Roma, pero no de Roma. Pero, cuando muere, él es súbdito de Heredes Antipas, por ser galileo, pero los episodios de la pasión van a transcurrir en un lugar, Jerusalén, que depende ya directamente del gobernador romano de la provincia de Siria, que es el Verde Oscuro, que tiene un procurador romano, Popiu Pilato, que gobierna esta parte sur de la provincia. Bien, la historia de amor y desamor entre judíos y romanos viene desde el siglo II a.C. Roma, lo hemos estudiado todos, pues es un... es primero una república, luego un imperio que va poco a poco comiéndose a todos los territorios que tiene alrededor, empieza por conquistar toda Italia, luego se expande por el Mediterráneo Occidental, derrotando a los cartagineses y a las guerras pónicas, y una vez que ya se ha hecho con todo el Mediterráneo Occidental, empieza a extenderse poco a poco por el Mediterráneo Oriental. Aquí está Grecia y en tiempos de Pompeyo el Grande ya está en Turquía, en la actual Turquía y Siria. Antes había intervenido de una forma, digamos, indirecta, solamente como aliado de los judíos en la revuelta macabea del siglo II a.C., pero no había intervenido militarmente. Pero con Pompeyo el Grande en el año 63 a.C. es la primera vez que los romanos ponen su pie en territorio judío para intervenir entre una querella que hay entre dos aspirantes al trono al trono en Jerusalén, que estaba gobernado en aquel momento por los herederos de los macabeos. Los macabeos son una familia, bueno, es una familia de sacerdotal que había liderado una guerra de liberación contra los herederos de los imperios de Alejandro Mano. y por primera vez los judíos eran independientes, tenían un rey que era a la vez sumo sacerdote. Pues bien, en una discusión entre dos pretendientes al trono judío, Pompeyo entra en Jerusalén, interviene, pone al final en el trono a quien a él le interesa que es Icricano, uno de los dos hermanos, y toma la ciudad. Y cuando toma la ciudad sus soldados hacen una cosa que a los judíos les parece una auténtica aberración, que es propanar el templo de Jerusalén. De hecho, Pompeyo entra incluso en la parte más recóndita del templo, lo que es el Santa Santorum, y un lugar donde nada más entraba una vez al año el sumo sacerdote y que ni siquiera el resto de los sacerdotes pues Pompeyo entra con sus sandales sucias, se pasea por allí y lo profana. Aquello cambia la perspectiva que los judíos podían tener de los romanos como una especie de aliado bueno que viene de lejos a defendernos de nuestros enemigos más cercanos. Desde aquel momento la relación ya no vuelve a ser la misma y se ve a los romanos siempre ya con cierto recelo. Pero el hecho es que a partir de ese momento también los romanos van a ser una presencia constante en la vida judía. o porque ponen reyes títere como Herodes o porque ya en época posterior incluso gobiernan ellos directamente parte del territorio en el que viven los judíos. Bueno, cuando llegamos a la época de juicio y muerte de Jesús entonces tenemos aquí a los procuradores romanos que gobiernan esta provincia de Judea. Lo que tenéis en la pantalla es a la izquierda tenemos el resto de un pedestal de una estatua en el que se conserva una inscripción con el nombre de Poncio Pilato hasta que se encontró una pequeña moneda en el yacimiento de Herodion. Este era el único objeto arqueológico que confirmaba la existencia histórica de Poncio Pilato. Lo que vemos a la derecha son monedas es una moneda de época de Augusto que son las que se utilizaban para pagar el impuesto per cápita que todo territorio sometido a la autoridad directa de Roma debía pagar a la metrópola. Este impuesto se pagaba por familia y para ello había que hacer un censo. Bien, ¿cómo era la sociedad judía en templos de Jesús? Lo que voy a contar ahora en realidad es un poco un esquema simplificado dando por hecho que podemos meter a todo el mundo dentro de determinados sacos. En cualquier caso lo que tenemos es la información de una historia de un estudiador Flavio Josefo que tiene dos textos los estoy buscando para leerlos perdón un momento encuentro sí a ver, para los que lo tengáis en casa y lo queráis ver están en antigüedades judías el primero en el capítulo 13 y el segundo en el capítulo 18 dice Flavio Josefo en esta época y se refiere más o menos a la época de Jesús había entre los judíos tres sectas que tenían opinión diferentes en relación a los sustos humanos una una la llamada la llamada de los fariseos otra la de los saduceos la tercera la de los eseños los fariseos dicen que solo algunas cosas son obra del destino no todas puesto que depende de nosotros mismos que algunas ocurran o no la secta de los eseños declara que el destino es dueño absoluto de todas las cosas y que no hay nada que suceda a los hombres de acuerdo con su decreto los saduceos suprimen el destino afirmando que este no existe que por tanto no se cumplen los acontecimientos de los hombres según ellos creen que todo depende de nosotros mismos como si fuéramos los responsables de las cosas buenas y recibiéramos las peores por culpa de nuestra irreflexión en este primer texto Flavio José nada más habla de tres sectas fariseos saduceos y eseños pero en un segundo texto en el que Antigüedades 18 dice Judas Galileo fue el fundador de la cuarta secta bueno hay que decir que el término secta aquí simplemente se refiere a una facción religiosa no tiene ninguna connotación negativa de condena respecto a una ortodoxia todos eran igual de judías bueno pues la cuarta secta dice conviene en todo con la doctrina farisea con la excepción de que tienen una pasión incontenible por la libertad convencidos de que el único señor y amo es Dios tienen en poco someterse a las muertes más terribles y perder amigos y parientes con tal de no tener que dar a ningún mortal el título de ese bien esto es esta es la información lo que voy a hacer ahora es mostraros un poco más al detalle como eran estas cuatro sectas y mientras lo explico intentad poneros en la situación de de pensar donde podemos colocar a Jesús dentro de de este esquema la primera es la la secta de los saduceos los saduceos son la la casta sacerdotal que funcionaba en el templo de de Jerusalén es decir si no eran sacerdotes en el templo de Jerusalén no tenía ningún sentido ser ser saduceo y vivían por supuesto perdón ah mirad este es morís es el cerro con el que vivo que quieres morís saluda dime que quieres no 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 saduceo no saduceo anda anda voy a traer cosas bueno perdón decía que los los saduceos solamente estaban en Jerusalén porque estaban directamente ligados al al templo controlaban el sanedrín que era el órgano digamos de gobierno civil y religioso de los judíos allí donde donde los conflictos entre judíos no interfirieran en la política romana los judíos se podían gobernar entre sí y y esto era un tribunal que estaba en Jerusalén y que estaba dominado los tenían mayoría absoluta los saduceos eran partidarios de Roma ¿por qué? pues porque los poderes al final se unen la única forma de pervivir es uniéndote con el con el invasor el templo no hubiera podido sobrevivir tantos años de dominación romana si no hubiera sido un clero colaborativo bueno esto ya sabéis que es un una cosa bastante bastante común esto de que la iglesia colabore con el con el no creen en la resurrección y esto es importante ya desde el punto de vista de las creencias esto es muy importante para luego poder saber si Jesús era saduceo o no era saduceo evidentemente no creían en la resurrección eran eran arcaizantes desde el punto de vista judío tenían las las creencias más antiguas de los judíos que era que cuando uno moría se iba a una especie de ellos lo llamaban el Seol es como el Hades de los griegos era un sitio donde todo el mundo hubiera sido bueno o malo pasaba la eternidad en un lugar oscuro y bastante desagradable no creía en 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 un sistema de premios y castigos por la por la vida que hubiesen tenido en la tierra esto en realidad tiene su su lógica al fin y al cabo son curas y los curas saben que no hay ninguna vida mejor que que la que viven en la tierra si ligado con esto puesto que no creen en una vida futura ni en un ni en un mundo posterior no tiene sentido tampoco que creyeran en la en la venida de un mesías prometido por algunos textos del antiguo testamento que vendría a salvar a los judíos de todas las maldades de este mundo material así que era una gente eminentemente práctica que vivía al día colaboraba con el poder era una aristocracia había dinero también y se concentraba en Jesús evidentemente estos no encajan dentro del modelo de lo que sería Jesús para ganar de hecho los ataques de Jesús al templo la limpieza del templo va dirigido muy especialmente contra los saluceos que habían convertido el templo no quiere decir que ya no fuera válido sino que todos esos cambistas o vendedores de animales para el sacrificio que eran necesarios en el judaísmo no se habían convertido en una herramienta sino en la razón de ser del templo el templo se había convertido en una máquina de hacer dinero para los saluceos y ese era el que lanza Jesús contra ellos así que los saluceos por supuesto no tendrían demasiado apego por la figura de Jesús la segunda secta que menciona Flavio Josefo son los esenios a los esenios los conocemos sobre todo porque en 1947 se descubrieron los manuscritos del mar muerto que son los restos de una biblioteca de la comunidad esenia que vivía en la comunidad de Kunrán en el mar muerto no quiere decir que todos los esenios vivieran en la comunidad del mar muerto pero son digamos los más señalados sabemos por Flavio Josefo que había esenios también en Jerusalén y acabaron desapareciendo en la primera guerra judía contra Roma en el año 70 porque estaban allí dentro y la ciudad fue destruida los esenios de Kunrán también fueron exterminados por los romanos de la primera guerra judía de manera que desaparecieron era un grupo muy minoritario y tenía también sus propias características el primero la primera es que eran contrarios a Roma al revés que los esenios no concedían como decía Flavio Josefo convencidos de que el único señor y amo es Dios esto es una esto es una convicción compartida por esenios fariseos y celotas el único amo es Dios por tanto la tierra cometida por Dios a Abraham solamente la puede gobernar Dios de manera que no podemos aceptar a ningún tipo de invasor y menos gentil así que eran contraños a Roma no les gustaba nada el templo de Jerusalén no les gustaban nada las doctrinas esenios y como los esenios manejaban aquello hasta el punto de que incluso tenían un calendario litúrgico diferente es decir celebraban las fiestas en un momento diferente del año y esto es muy importante porque aunque Jesús tiene ciertas facetas en las que se puede parecer mucho un esenio sabemos que él celebra las fiestas en Jerusalén con todo el mundo así que está respetando el calendario de saduceos y fariseos no el de los esenios participaban también en la vida judía en algunos casos pero eran una minoría muy exigua en el sanedrín creían en la resurrección de hecho en los manuscritos del mar muerto tenemos testimonios en diferentes textos de hasta tres tipos de Mesías una especie de Mesías guerrero cuyo modelo se diría David un Mesías legislador que tendría como paradigma a Moisés y un Mesías sacerdote que seguiría más o menos la imagen de Aarón el hermano de Moisés por tanto creían en en una venida del Mesías creían por tanto también en la resurrección y lo que es muy lo más llamativo de ellos es que en realidad funcionaban casi como una comunidad monástica igual que funcionaban las de la Edad Media para nosotros un grupo de hombres refugiados en un centro y limitados a hora et labor solamente en trabajar y concentrarse en estudiar los textos sagrados y buscar la salvación las excavaciones de Kunran sugieren a lo mejor no queda claro que a lo mejor si había también mujeres allí pero parece que en el núcleo duro de la comunidad de Senia de Kunran no participaría no participaría las mujeres en la vida comunal no participaría sino que vivirían fuera del centro sobre los manuscritos del mar muerto y la comunidad de Senia en estos días hemos estado colgando en el blog de Pausanias tres posts sobre este tema así que no me voy a extender más una cosa más estaban sí solo un detalle importante respecto a Jesús estaban asesinados por la pureza ritual una de las cosas que más llama la atención en Kunran es que está plagado de Mikvaot que son unos baños rituales donde los judíos se sumergen para limpiarse y poder participar otra vez en la vida religiosa una vez purificados esto existe dentro de cualquier tipo de juda pero en ellos es una cosa absolutamente extrema no se mezclaban con son simplemente gente que intenta vivir su vida tienen profesiones normales y corrientes perdón está llamando Mateo no sé si es que no se oye un momento Mateo llámame dime ah que se había ido el sonido vale ah vale 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 ¿puedo saludar? hola vale venga el Mikvaot los Mikvaot ¿no? vale entonces vuelvo a esenios y cuento lo de los Mikvaot vale venga bueno pues repito entonces el último aspecto que quería tratar sobre los esenios es el de la pureza ritual estaban absolutamente obsesionados por ella y el yacimiento de Kunral está lleno de baños en los que se sumergían varias veces al día antes de cada comida y tenían mucho cuidado en no tener contacto con nada ni nadie que les pudiera transmitir impureza ritual por ejemplo muertos gentiles es decir no judíos mujeres o incluso animales animales impuros todos aquellos que no son aptos para los sacrificios del templo esto es muy importante yo no sé si se está yendo otra vez el sonido esto es muy importante porque aunque hay muchas imágenes de jesús por ejemplo utiliza ciertas metáforas que aparecen también en los manuscritos del mar muerto por ejemplo la luz y las tinieblas o bueno vemos en Juan el bautista por ejemplo también el bautismo que es una inmersión en agua parecida a la que tenían los esenios pero en realidad las similitudes son porque todos son judíos y todos pertenecen a un mismo árbol pero hay ciertas diferencias que excluyen la posibilidad de que jesús fuera seña la primera la he comentado ya tienen diferente calendario mientras que jesús celebra las fiestas como el resto de los judíos y la segunda es esta la de pureza ritual jesús no tiene problema en mezclarse con pecadores con mujeres con publicanos y con gentiles tocar muertos y tocar enfermos eso no lo haría jamás eso bastaría para excluir la posibilidad de que jesús fuera seña la cuarta secta ah bueno perdón pasamos a la tercera entonces la tercera los fariseos no los tenemos que considerar clero no son son laicos pero es gente que cada uno con sus profesiones son intentan vivir de acuerdo a todas las prescripciones de la ley judía la ley que Dios le entregó a a Moisés en el Sinaí que está en los cinco primeros libros de nuestro antiguo testado son muy cumplidores por tanto son estudiosos de la Torah de manera que algunos de ellos se convierten en auténticos expertos en la Torah y se convierten en maestros rab o rabí y algunos de ellos acumulan a su alrededor seguidores a los que enseñan todo lo que ellos saben sobre el estudio de la Torah porque una de sus obligaciones aparte de estudiar la Torah es que cuando ellos mueran no se pierda todo lo que han aprendido de manera que lo tienen que transmitir a alguien para que cada generación sepa más sobre la voluntad de Dios que la anterior aunque participan de la vida del templo de Jerusalén van a las las prescripciones y hacen los sacrificios están enemistados con los saduceos por la forma en la que en la que gestionan eso son son desafectos al templo mientras que ellos controlan sobre todo las sinagoas de todas las localidades de Junio participan también en el Sanedrín pero también son minoría dentro del Sanedrín no son de clase alta son de clase media-baja muchas digamos liberales y tienen las mismas creencias que los esenios es decir creen en la resurrección y creen en la venida del Mesías supongo que os podrá extrañar pero el perfil de Jesús encaja mucho mejor en el de un fariseo que en el de un esenio o un saduceo nos queda la cuarta la cuarta secta que son los celotas los celotas ya lo decía Florio José en realidad comparten todas las creencias de los fariseos son la cále borroca de los fariseos el brazo armado del fariseo son enemigos de Roma por tanto también consideran que el judea no puede estar gobernado con una potencia extranjera no tienen ningún apego por el templo no participan en el Sanedrín en esto sí se diferencian de los fariseos en realidad son ya como digo son la cále borroca no tienen por qué hacer actividades sociales ni políticas la gran diferencia es que ellos están dispuestos a acelerar la llegada de este Mesías la llegada del juicio final y la llegada del reino de Dios degollando a cuantos romanos o infieles encontraran por el camino es decir son apóstoles de la degollina mientras que los fariseos pues en principio no tendrían por qué propugnar la violencia nos encontramos entonces con fariseos y celotas en un terreno que nos resulta mucho más familiar por lo que sabemos de Jesús de Nazaret en los evangelios sabemos por ejemplo que Jesús de Nazaret es condenado por los romanos por sedición están digamos en el límite entre un fariseo y un celota ciertos pasajes de los evangelios en los que hay cierto ruido de sabres sabemos que entre los seguidores de Jesús por ejemplo hay un Simón el celota es decir hay gente armada dentro de los suyos no quiere decir que Jesús sea un celota y que sea un guerrillero pero sí que está muy probablemente dentro de la corriente de opinión religiosa farisea y que entre sus seguidores sí hay algunos a los que les puede ir la mano en algún momento sobre cómo hay que esperar este reino de Dios que anunciaba Jesús es una charla las discusiones sobre si Jesús era fariseo o era celota dan para libros concretos hay incluso académicos muy serios actualmente que defienden la postura de que Jesús era directamente un celota un candidario de la violencia armada los dos más famosos son Brandon publicó un libro en inglés en el año 71 y hay uno más reciente que está en español que se llama El Galileo Armado a mí no me parece convincente no me parece concluyente es de Montserrat El Galileo Armado pero creo que es interesante leerlo por lo menos para ver que tiene cierto fundamento en la defensa de esta posición bien continuamos hay también otros grupos decía que esto eran como unos comportamientos estancos en el que intentamos meter a toda la población judía pero hay algunos hay algunos personajes algunos de ellos además mencionados dentro de los evangelios que no encajan exactamente dentro de esta de esta clasificación el primero son los escribas a los que se les une muchas veces en los evangelios con los fariseos pero en realidad no son lo mismo un escriba no tiene por qué ser fariseo un escriba es un experto en ley es decir es un maestro en la ley judía que tiene sus propios discípulos y que es capaz de emitir jurisprudencia sobre algún sobre cualquier tema relacionado con la ley judía que al final invade también toda la toda la vida civil de los de los judíos pero también había escribas que podían ser esenios o saduceos lo que pasa es que en los evangelios parece más bien que son todos fariseos pero no no tiene por qué ser así así que escriba probablemente es lo que más se parece a nuestra idea del rabino con seguidores en el judaísmo actual 20 siglos después lo que conocemos son unos unos maestros los llamamos rabinos a veces también que tienen lo que en el judaísmo se llama patios un patio es un grupo de seguidores que ha elegido libremente seguir a este maestro y que sigue sus indicaciones sobre cómo hay que interpretar la ley judía que puede no ser igual que la de otro patio hay patios sefardíes hay patios eskenazis hay patios más liberales hay otros más conservadores pero todos están dentro del judaísmo normativo pues esto es lo mismo vivas eran los expertos en la ley de aquel mundo y de hecho uno no se se puede plantear si Jesús a pesar de de esto y esto puede sonar también bastante extraño si Jesús no sería un escriba porque por ejemplo en el sermón de la montaña muchas veces dice habéis escuchado tal cosa pero yo os digo eso es una forma de decir hasta ahora la ley de Dios se interpretaba de esta manera pero yo os ofrezco una nueva interpretación y eso solamente lo podía hacer un escriba en estos comportamientos Jesús está a la misma altura que los grandes rabinos judíos de la era tenemos también a los apocalípticos los apocalípticos son personas que creen que el mundo va tan mal que esto está a punto de estallar y que el fin del mundo es inminente el caso más claro de apocalípticos es Juan el Bautista aunque lo más lo más visual de su predicación es el bautismo es sumerger a gente en el agua lo importante de su predicación era el arrepentimiento arrepentíos ya porque el fin del mundo es inminente y ya no hay tiempo para perderlo en otras cuestiones parte del mensaje de Jesús de Nazaret también es apocalíptico sobre todo al principio de su vida pública sigue las mismas pautas que Juan el Bautista es decir cree que el fin del mundo es inminente y por tanto hay que abandonarlo todo y entregarse al arrepentimiento y a llevar una vida conforme a la ley de Jesús los apocalípticos pueden ser fariseos o pueden ser por ejemplo esenios los esenios de hecho hacen constituyen la comunidad de Tumran y en muchos de sus textos hay un gran aroma apocalíptico hay textos completos como la batalla de los hijos de la luz contra los hijos de las tiniebelas que es un texto apocalíptico los esenios también pensaban que el mundo no podía ir a peor y que y que se iba y que el fin del mundo era en el mismo los herodianos que también aparecen en los evangelios debemos entenderlos como colaboracionistas con primero con Herodes el grande y luego con sus hijos en los evangelios aparecen en el contexto de Herodes Antipas son partidarios de un gobierno títere de Roma que son pseudo judíos intentan ser judíos en las zonas en donde viven judíos pero viven pero viven a la romana en sus propias capitales están a partir un piñón con Roma y no observan las prescripciones de la ley de Moisés o de pureza ritual cuando no están siendo observados por el resto pero en cualquier caso el herodiano sería un colaboracionista con Roma que es lo importante y por último está lo que he puesto aquí es un término hebreo se traduce como el pueblo de la tierra es decir el currito que se levantaba a las 4 de la mañana todos los días a llevarse su rebaño o a trabajar su campo y bastante tenía con eso como para preocuparse de leer la Torah o ponerse a discutir con los maestros fariseos con los escribas como cualquier otro pues ciertas minucias de la ley de Dios estos son judíos igual que los demás pero cumplen hasta donde les permite la subunidad de su existencia y en caso de dudas graves normalmente los el pueblo en general el pueblo llano los que lo dirigían eran maestros fariseos de manera que los fariseos son probablemente los que tienen el mayor apoyo popular dentro del conjunto de la población de bien después de esta de esta revisión de los grupos creo que el único donde más o menos encaja es Jesús de Nazaret es el fariseo con la duda de unos expertos que dicen que podría ser un celón y entonces quizás surja la duda ¿y por qué entonces aparece tantas veces enfrentado a ellos en los evangelios? bien los evangelios no están escritos en época de Jesús de Nazaret están escritos bastantes años después después del año 70 después de la primera guerra judía contra Roma la primera guerra judía termina con el asedio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén y en ese asedio quedan exterminados todos los queda destruido el templo lo primero y al destruirse el templo y y a toda la población de Jerusalén los primeros que desaparecen del mapa son los seduceos y sin templo además es que pierde su razón de ser aunque un seduceo hubiera sobrevivido sin templo ya pues se queda batir como decía Sabina como el torero al otro lado del telón de Aten ya es que no tiene sentido por lo tanto los seduceos en el momento en el que se escriben los evangelios digamos que no existen ya los esenios ocurre tres cuartos de lo mismo unos mueren en el asedio de Jerusalén y la comunidad esenia de Qumran también fue arrasada por los románticos de manera que tampoco existen y los celotas participaron hasta un momento en la guerra los que no cayeron en Jerusalén cayeron en los años posteriores en las tres en tres fortalezas que fueron los últimos puntos que resistieron a los romanos que son Maqueronte Herodion y Masada fueron exterminados y por tanto los únicos que quedan es el pueblo llano y los únicos líderes religiosos que sobreviven son los fariseos el judaísmo que se reconstruye después de la primera guerra judía es un judaísmo sin templo basado sobre todo en el estudio de la ley de la Torah no en el sacrificio del judaísmo anterior y de ese judaísmo es del que surge y evoluciona el judaísmo que tenemos actualmente es decir el judaísmo en los últimos dos mil años es un judaísmo fariseo ¿qué ocurre? en el momento que se escriben los evangelios se quiere dejar claro que Jesús y ese mensaje y esa religión nueva que están impulsando están impulsando sus seguidores Pablo y sus seguidores no es judía no es judaísmo es otra cosa aunque sabemos evidentemente que el tronco del que nace es judío pero el cristianismo se quiere presentar en el imperio romano no puedes ir al imperio romano diciendo nosotros somos judíos nosotros somos igual que estos que han provocado la primera revuelta contra Roma en el año 70 y que provocarán otra 50 años después la segunda guerra judía de Barco es mala carta de presentación por lo cual hay que separarse de ellos como sé ¿cómo lo hacemos? haciendo que Jesús no parezca judío resulta increíble que incluso en el siglo XXI haya gente que se sorprenda cuando se le dice que Jesús era judío pues claro que era judío y todo su mensaje es estrictamente judío y todo su mensaje es prácticamente fariseo pero el mensaje cristiano de los evangelios y de los instantes posteriores es nosotros no somos común y como lo único que quedaba eran fariseos se introducen escenas dentro de los evangelios en los que se enfrenta a ellos en realidad algunas pueden tener un fondo de verdad Jesús es fariseo pero Jesús critica a algunos de sus correligionarios que están prestando más atención a la letra que al espíritu de la letra por eso les dice por ejemplo que estéis pendientes del diezmo del comino del clavo es decir estéis pendientes de entregar la décima parte de una hierba aromática que es minúscula pero luego dejáis abandonado un hermano vuestro la típica hipocresía que de un de un meapilas está atacando al mal fariseo no está atacando a los fariseos sino al mal fariseo de hecho hay otros episodios mucho menos conocidos y mucho menos leídos en las misas en los que tenemos por ejemplo a los fariseos avisando a Jesús de que Edades Antipas le quiere matar y proporcionándole una huida y también otros episodios en los que se presenta Jesús comiendo con fariseos es decir no se llevaba mal con todos ellos se llevaba mal con el mal fariseo bien espero que haya quedado esto más o menos claro y como conclusión de que eran los judíos pues en realidad esto esto que veis aquí sigue siendo vigente en la actualidad dos judíos tres opiniones bien la última parte de la charla me gustaría dedicarla a a visitar un poco el escenario en el que transcurre la pasión de Jesús y muchos de los de los episodios de los evangelios porque en la próxima charla me centraré en lo que es el juicio crucifixión y entierro de Jesús para ello me voy a ayudar sobre todo de planos y luego de esta maravillosa maqueta que está en el Museo de Israel y que me imagino que algunos de los que estáis escuchando conocéis que reproduce cómo era la Jerusalén de tiempos de Jesús lo primero que se ve es el bueno lo primero esta maqueta está reconstruida basándose por una parte en una descripción larguísima que aparece en las antiguidades judías y en la guerra judía por parte de Flavio Josefo que conoció la ciudad tal y como la vemos ahora y también se basa en todos los testimonios arqueológicos de las excavaciones que se llevan continuamente a cabo en Jerusalén hasta el punto de que hay incluso modificaciones en la maqueta cuando la arqueología descubre que hay algo que no encaja bien primero un plano este plano está con el norte arriba para que nos orientemos bien vemos que hay una zona naranja rectangular ese es el promontorio del templo de Jerusalén y en el centro estaba el templo de Yahvé a la derecha hay un valle donde estaba el huerto de Getsemaní y más a la derecha estaría ya fuera de la imagen el monte de los olivos y luego tenemos una parte morada que pone Lower City es la ciudad baja donde está el origen de la ciudad de Jerusalén era la zona más poblada había una zona residencial pero también había otras zonas de casas digamos de clase baja luego tenemos Upper City a la izquierda ese es el barrio residencial donde se sitúa por ejemplo la casa de Caifás y veis a la izquierda que pone Palacio de Herodes ese es el palacio que se construyó Herodes el Grande en Jerusalén y que probablemente en época de Jesús estaba funcionando como residencia de Poncio Pilato cuando tenía que ir a Jerusalén en las en las fiestas de presentación la parte verde mostaza es un barrio en el que por ejemplo estaba el palacio de los reyes judíos anteriores a la dominación romana y hacia el norte la parte naranja estaba más deshabitada tenemos también en la esquina noroeste del templo veis que hay un cuadrado pequeñito está entre el rectángulo naranja y donde pone el sábado eso es la fortaleza Antonia es una fortaleza militar es un castillo en realidad más alto que el promontorio del templo luego lo veremos construido por los romanos perdón construido por Herodes sobre una fortaleza más pequeña anterior y le puso el nombre de Antonio por Marco Antonio que era su primer gran protector en en Rona y veis que a la izquierda fuera del recinto amurallado está marcado el gol vamos a ver varias imágenes de todo esto y luego luego los voy desarrollando este es el este es el mismo mapa pero ahora tenemos el norte a la derecha entonces abajo tenemos el promontorio del templo y a la izquierda veis lo que es la ciudad baja como hay casas más pequeñas a la izquierda pero arriba la ciudad alta con un trazado hipodámico manzanas más grandes viviendas residenciales y el número 6 correspondería con el palacio de Herodes este plano se diferencia del otro en que tiene una muralla más la muralla que se extiende hacia la derecha esa muralla no existía en tiempos de Jesús pero sí existía en el año 70 cuando se destruyó la ciudad lo cual tenemos que imaginar que eso estaba vacío bien ¿qué había en Jerusalén? pues una de las primeras cosas que llama la atención y que se conserva hoy en día son las grandes tumbas monumentales que están en el Valle del Cedrón el Valle del Cedrón es el valle que está entre entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los olivos que está a la derecha en esta imagen es el punto más bajo por donde corre el río que surte de agua a la ciudad de Jerusalén y ese lugar es donde se suponía por algunos textos bíblicos que iba a comenzar el juicio final bien pues allí como era el lugar del juicio final los ricos querían tener primera primera fila en el espectáculo y se conservan tumbas monumentales de esta época más o menos de la época de Jesús como las que veis en la pantalla en realidad lo que estáis viendo son que se llaman nefes son monumentos funerarios que acompañan a una tumba en el monumento de la izquierda veis que al fondo hay un pintel eso es una tumba y en el caso de la de la derecha la tumba está también a la izquierda es decir hay una parte de la tumba que está excavada en la roca que es donde se depositan los cuerpos y luego y no se ve se cierra se sella y luego hay una parte monumental para presumir de la pasta que tiene el muerto de turno estas tumbas monumentales bueno pueden sugerir un poco lo que se lo que se comenta en los evangelios sobre el entierro de Jesús en la tumba de un hombre rico que es José de Arimatea ese tema lo voy a tocar en la conferencia del próximo día y ya os digo que las conclusiones no son muy análogas ¿cuál es el modelo que se sigue para esto? pues fijaos por ejemplo que en Libia en Sabrata hay monumentos funerarios parecidos pero en cualquier caso todos están siguiendo el mismo paradigma de riqueza y de prestigio que es el museo de Alicarnas una de las siete maravillas del mundo también os puede recordar en cierto modo algunas de las tumbas que ya habéis podido ver en los que habéis venido conmigo a Jordania en Petra los nefes por ejemplo había tumbas la tumba de los obeliscos tenían este mismo tipo de representación fuera y las tumbas o sea el lugar donde se depositaban los muertos era interrumpir pero ¿cómo se presume de prestigio? pues plantando un monumento que imite el prestigio del museo de Alicarnas existían tiempos de Jesús también un monumento funerario del rey David no se sabe muy bien nunca se ha sabido donde fue enterrado el rey David Flávio José habla de la tumba de David pero probablemente se había perdido pero había un lugar donde se conmemoraba es un cenotafio es decir una tumba sin muerte y más o menos seguiría este mismo este mismo esquema de imitación del mausole del carnaso y coronado en algunas ocasiones por una especie de pirámide los que habéis estado conmigo en Israel recordad por ejemplo que la tumba de Herodes el Grande tenía un monumento funerario también de este mismo tipo bien el palacio de Herodes era un un conjunto residencial a la a la romana con un con un perdón con un patio central en realidad eran dos alas simétricas y cada una tenía el nombre de uno de los protectores romanos de Herodes he comentado antes que en la torre de Antonia le hacía la pelota a Marco Antonio pero en los años posteriores cuando Marco Antonio y Cleopatra son derrotas de Náquil Herodes tiene que cambiar de amo le tiene que hacer la pelota al nuevo amor romano que es Augusto y la mano derecha de Augusto era su 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 yerno su yerno se casó con su hija Julia Agripa bueno pues Herodes que hace en este palacio lo que hace es llamar a una de las alas se llama Sebaste es decir Augusto en griego y la otra la llama Agripa haciendo la pelota al nuevo al nuevo romano este palacio se encuentra donde está actualmente el barrio armenio de Jerusalén está justo debajo de un cuartel de policía que hay allí que es enorme y que está enfrente de la catedral de los de los de los Santiago se han hecho profesiones arqueológicas se han encontrado algunos restos pero no permite no permite hacerse una idea muy clara de si la descripción de Flavio Josefo es correcta o no en cualquier caso al menos parece confirmar que el palacio de Herodes estaba donde nos dice Flavio José y este palacio como digo es uno de los dos candidatos para ser el pretorio donde estaba Ponce Pilato y donde jugó a Jesús en los evangelios se dice que Jesús ha llevado el pretorio pero el pretorio no es un edificio es la función de un edificio los viacrucis actuales se inician en la torre Antonia dando por hecho que es la torre Antonia la que funcionaba como pretorio pero esa es una tradición de época cruzada en realidad los viacrucis más antiguos desde el siglo IV partían del palacio de Herodes así había una tradición que suponía que el pretorio era el palacio de Herodes y no la torre Antonia bien junto al palacio de Herodes había tres torres que estaban donde está en la actualidad la puerta de Yafa tenía el nombre de tres seres queridos de Herodes Fasael que era un hermano de Herodes y Pico que era su mejor amigo y Mariamne que era su esposa favorita como era su esposa favorita tuvo muchas esposas pero bueno Herodes era y como era su esposa favorita es a la única esposa a la que mató pero bueno en cualquier caso le había dedicado una torre antes así que tampoco tiene que en la actualidad quedan los cimientos de una de las torres en lo que se conoce actualmente como la torre de David que es un que recorre toda la historia de Jesucristo y que está cerca de la puerta de Yafa aquí se ve una vista más más amplia con el palacio de Herodes en primer plano y las torres al fondo y se ve a la derecha al fondo también las cuatro torres de la torre Antonia que presidían todo el skyline de la vida sabemos por Flavio Josefo que en Jerusalén había un teatro aunque no se ha encontrado hace un par de años o tres se encontró un oveón pequeño muy cerca del muro de las lamentaciones un oveón ya sabéis que no es para grandes representaciones artísticas sino para pequeñas representaciones de canto y danza salvo que Flavio Josefo esté tomando el oveón como teatro hasta el momento no sabemos dónde estaba este no ha aparecido en ningún resto del mismo en una ciudad que estaba que tenía todas las instalaciones propias de una ciudad romana pues quizá algún día lo veremos el problema de excavar en Jerusalén es que la ciudad romana está debajo de la ciudad actual y que además fue arrasada hasta los cimientos y reconstruido encima con un plano diferente es muy complicado ya a estas alturas meter el pico en la pero bueno había un teatro lo que quiere decir que hay una parte de la población de Jerusalén que vivía según las costumbres de una ciudad griega o romana también había un hipódromo el hipódromo lo recordaréis por la por la película de Benú por ejemplo en esta maqueta está colocado al sur del promedio y del templo pero esta zona cuando se construyó la maqueta no estaba excavada pero ahora sí y donde estaba colocado el hipódromo se ha descubierto que no estaba el hipódromo de manera que si uno va al Museo de Israel y ve la maqueta ahora verá que este trocito de hipódromo ha sido retirado la maqueta se va adaptando a los descubrimientos de arte mercado un abra es un lugar no solamente para ir a comprar sino un lugar donde uno realiza parte de la vida pública hace las veces de nuestras plazas mayores de las ciudades castellanas lo que pasa es que en el caso de Jerusalén hay dos plazas mayores una es la del mercado donde puede estar todo el mundo donde uno se puede mezclar con gentiles con animales con soldados con todo y hay otro en el que habrá más restricciones que luego veremos que es el patio de los gentiles del templo de Jerusalén al norte del promontorio del templo aquí se ve bien la silueta de la torre Antonia se ve una una piscina en la piscina esta es la piscina de Betesda la piscina de Betesda tenía dos funciones una era lavar sobre todo los corderos y las oderas que iban a ser sacrificadas en el templo había que purificarlas ritualmente antes y luego también tenía una tradición de ser un lugar en el que las aguas tenían propiedades curativas una especie de santuario curativo como podía ser Epidauro como Lourdes o Fátima y tenemos por ejemplo en el capítulo me parece que es quinto de Juan aquí tenemos la curación de un ciego por Jesús era un lugar al que iba la gente antes de subir al promontorio del templo a realizar los sacrificios esto es una reconstrucción del barrio elegante donde viviría por ejemplo la mayoría de la aristocracia saducea tendrían casas a la romana algunas de estas casas se han podido excavar porque esto en la actualidad corresponde con el barrio judío de la ciudad vieja en el año 67 cuando los israelíes se apoderan de toda la ciudad vieja de Jerusalén antes de habitarla de nuevo realizaron una excavación general de todo el barrio judío y se encontraron algunas mansiones señoriales de estilo únicamente romano pero sabemos que estaban habitados por judíos por una característica especial que tenían mikvahot es decir dentro de las casas tenían baños rituales aquí habría que situar en alguna de estas casas probablemente la la residencia de Califaz y de Anás los dos sumos sacerdotes en época de Jesús el activo y el jubilado y pasamos al monte del templo no sé si hacer una pausa de un minuto por si alguien quiere salir aplaudir os voy a dar dos minutos bebo agua y aplaudís de acuerdo que son las 8 de un minuto que son las 9 Gracias. 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 Bueno. ¿Continuamos? Bueno, pues vamos allá. Bueno, la parte principal de Jerusalén, lo más interesante, es el promontorio del templo. Esta foto aérea muestra cómo es en la actualidad. Se ve que hay como un rectángulo enorme. En el centro está la cúpula dorada, que no es una mezquita. Es un santuario, pero no es una mezquita. Y a la izquierda veis una cúpula más pequeña, gris, con un edificio rectangular delante. Esa es la mezquita de Al-Aqsa. Eso sí es. Bien. Todo lo que se ve ahí, ahora en la actualidad, es lo que se llama el Haram-e-Sherif. Es la esplanada de las mezquitas. Y eso, la autoridad máxima en esa zona es el Waqf. El Waqf es la autoridad religiosa musulmana que tiene su sede en Amán, Jordania. Lo digo para los que escuchen que Israel invade esto, o que está bajo dominio israelí, o que los israelíes van a tirar una mezquita para construir un templo. No se les ocurre porque el día que toquen una mezquita de estas es lo que está allá en la Tercera Guerra Mundial. Es verdad que hay soldados israelíes controlando los accesos al promedio del templo, pero en realidad lo que se ve arriba es un santuario musulmán frecuentado por musulmanes, por turistas, y los pocos judíos que suben normalmente suben hipervigilados para que no se les ocurra montar ningún escándalo, ni poner una bomba, ni hacer nada. Bueno, en cualquier caso, donde ahora están estos edificios musulmanes era donde estaba el templo de Jerusalén. El templo estaba en lo alto de un monte y lo que hizo Herodes el Grande es construir alrededor de este monte, es como colocar una caja de zapatos bloque abajo para que quede todo elevado y lo hizo construyendo estas arcadas que eran, por supuesto, desde fuera solamente vemos un muro macizo, pero todo por dentro está hueco para que todo tenga una misma altura. Bien, en esta foto aérea se ve, por ejemplo, la franja amarilla es el muro de las Lamentaciones. El muro de las Lamentaciones no es parte de la esplanada del templo, sino es parte del muro de contención de la esplanada del templo. La línea verde es el perímetro del templo que, como veis, ocupa casi lo mismo que el resto de la ciudad de Jerusalén. Donde está la cúpula dorada probablemente era el lugar donde estaba situado el templo de Yahvé en Jerusalén. Ocupa el centro de la esplanada y es el único lugar dentro de este santuario donde se puede ver la roca amarilla. Esta roca tiene un valor inmenso para todas las religiones. Es el lugar, según ciertas creencias judías, incluso es el lugar de la creación. Pero en cualquier caso es el lugar donde Abraham realiza el sacrificio de Isaac o el pretendido sacrificio de Isaac que en el Islam se convierte en el sacrificio de Ismael. Y para el Islam también es el lugar donde pisa el caballo de Mahoma en el sueño del Israel. Es el sueño nocturno que lleva a Mahoma, a lomos de su caballo al Burak, desde la mezquita que había en Meca hasta la mezquita lejana, que era la que supuestamente estaría aquí. Y, en realidad, cuando el Corán habla de la mezquita lejana, está hablando metafóricamente del templo de Yahvé. No está hablando de estos templos musulmanes que todavía no existían en el momento de redacción del Islam. Bueno, como digo, entonces es un lugar santo tanto para el judaísmo como para el judaísmo. Pero este era el aspecto que tenía entonces. Era un templo dentro de un promentorio rectangular que tenía pórticos por todos los lados. O sea, se parece a la estructura que tenía el mercado que hemos visto antes. Estos pórticos, aquí tenéis, por ejemplo, el pórtico del sur. Es un espacio cubierto a la sombra. Los que hayáis estado en Atenas, por ejemplo, y hayáis visitado el Ágora, habéis reconstruido un edificio igual que este, que es la Estoa de Atalo, donde hay un pequeño museo dentro del Ágora. Es un lugar donde uno puede pasear a la sombra y discutir. Tened en cuenta que estamos hablando del próximo oriente. El lugar donde hace mucho calor, donde uno no se puede quedar al sol demasiado tiempo. La vida social se hace en la calle, pero se hace a la sombra. Los pórticos, todas las calles romanas del mismo oriente, tienen avenidas porticadas y las plazas están porticadas. Y de ahí viene, luego también, nuestra herencia, por ejemplo, en las plazas mayores, para evitar el sol o la lluvia. Probablemente en este pórtico sur es donde habría que situar algunas de las escenas de Jesús, con las polémicas con escribas, fariseos y todo esto. Estas discusiones cuando dice que Jesús fue al templo y entonces los fariseos le dijeron tal. Habría que situarla aquí. ¿Qué pasa, Morix? ¿Qué quiere? Dice que quiere ir a Jerusalén. Pues, Majo, yo... Si quiere ir a Jerusalén, pues ya lo sabéis. Este es un minuto de propaganda. La mejor forma de conocer Tierra Santa... Bueno, Israel, Tierra Santa y Jerusalén, es viajes pausa. Así que ya sabes. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, sigo. Venga. Bueno, se ve aquí también uno de los accesos al templo. El templo estaba elevado respecto a la altura de la ciudad. Así que había que construir una serie de escaleras. Una es esta que tenemos a la izquierda, con un quiebro en ángulo recto, que se ha conservado. Tenéis a la izquierda el dibujo de cómo era y a la derecha, en la misma perspectiva, cómo se ve en el muro, en parte del muro de las lamentaciones, el arranque de ese arco, que se llama arco de Robinson. El nombre lo recibe del investigador inglés que lo identificó. Bien. Vuelvo atrás, entonces, y vemos que esa era una de las formas de acceder al promontor del templo. Se introducía uno dentro de la caja de zapatos esta y salía al exterior ya en la esplanada. Se ve también a la derecha, aquí lo tenéis, una escalinata donde estaba la puerta doble y la puerta triple. En la foto de la izquierda, no sé si se puede ver dentro de la pared que hay unas porcillas. Ahora están cegadas, están tapiadas, pero hay fotos en algunos libros de arqueología de principios del siglo en el que se ve el interior y todos los espacios abovedados que hay dentro de este promontorio y cómo eso daba salida a la esplanada que hay más arriba. Estos son los lugares donde tienen lugar muchos de los episodios de Jesús en Jerusalén. Volviendo a esta foto, ya la hemos visto antes a propósito de la tumba de David, pero ahora vemos, entonces, vemos al fondo el promontorio del templo, vemos la tumba de David, vemos un espacio semicircular que es el teatro que hemos visto antes, pues detrás del teatro ese tramo de muro sería el muro de las Lamentaciones. Lo que pasa es que el muro de las Lamentaciones está aproximadamente unos 17 metros por encima de donde estaba el nivel del suelo en época de Jesús. Este es el interior del muro de las Lamentaciones, es una sinagoga solo para hombres. Los que habéis estado conmigo, los hombres habéis entrado y las mujeres cuando entramos para ver los túneles del muro había un lugar donde había una sinagoga de mujeres desde donde también se podía ver esta sinagoga. Este es el interior y esto ya está hecho sobre construcción romana. Bien, la Basílica Real que he comentado antes con sus paseos a la sombra para hacer vida social aquí. Y luego el templo propiamente dicho. Me gustaría volver antes un momento a esta imagen. Veis la Basílica, veis el templo del centro, todo lo que hay alrededor, todo ese espacio vacío. Eso es lo que se llama el patio de los gentiles. El patio de los gentiles porque hasta allí podía ir cualquiera aunque no fuera judío. Y en ese patio de los gentiles es donde estaban los puestos de los cambistas, los puestos de los vendedores de palomas, de los bueyes, de ovejas, todos los animales necesarios para los sacrificios del templo de Jerusalén. Y es, por tanto, el lugar donde tiene lugar el episodio de la purificación del templo. Hay algo de brindis al sol en el gesto de Jesús porque es una denuncia anti-sancea, como he comentado antes, pero está exigiendo un grado de santidad a un lugar que en realidad no lo tenía, puesto que se permitía que hubiera gentiles allí, que permitía la entrada de los no judíos. Lo que Jesús viene a decir es que se utiliza con poca reverencia ese lugar. Hay un versículo dentro de este episodio que normalmente se pasa siempre por alto, porque la gente se queda con la imagen de Jesús con el látigo en la mano y volcando meses. Pero hay un sitio en el que dice que empujaba a la gente que llevaba cargas. O sea, imaginaos una persona cargando sobre su espalda, sobre los hombros, un paquete enorme y viene Jesús y te empuja. La típica gracia que hacíamos todos cuando teníamos 14 años pero que no tenía ninguna gracia. ¿Por qué lo hace? Bien, si nos imaginamos el promontorio del templo desde donde está tomada esta foto, que es el Monte de los Olivos, y detrás del Monte de los Olivos hay localidades como Betania, Crico, entraríamos en Jerusalén por una portazuela que está aquí en el centro. ¿La veis? Me imagino, ¿no? Bien, se podía entrar por ahí, atravesar el promontorio del templo y bajar a la ciudad que en realidad estaba al otro lado por el Camino Vasco. Bien, eso es lo que denuncia Jesús, que se esté utilizando un espacio que es sagrado, que debería utilizar solamente para adorar a Yahvé, en el propio beneficio de aquellos que no quieren dar todo el rodeo por el norte o por el sur y se quieren ahorrar unos cuantos pasos. Por eso empuja a los que cargan, porque están utilizando un espacio de Dios en su propio orden. Bien, pues este es el patio de los gentiles. De hecho, en el patio de los gentiles había una inscripción que se ha conservado, que está en el núcleo de Israel, en Jerusalén, en el que dice que hasta ahí podían llegar los no judíos y que si traspasaban ciertos límites, podrían ser ejecutados. La pena era la muerte. ¿Cuáles eran esos límites? Pues aquí veis el edificio del templo en un corte y veis que alrededor del templo hay como un murete bajo. Ese es el límite. Pasado ese murete bajo, no podían entrar nada más que judíos, hombres o mujeres. Vamos a ir viendo el templo por la numeración, empezando por el número más alto e imaginando cómo sería la entrada al templo. La primera puerta es la puerta hermosa, que da acceso al santuario en sí. Y una vez que se pasa, llegamos al patio de las mujeres, un patio porticado, donde era el límite a donde podían llegar las mujeres judías. Las mujeres judías no podían ir más allá. Los gentiles, es decir, los no judíos, se habían quedado fuera de la puerta hermosa. Las mujeres podían atravesar la puerta hermosa y llegar hasta allí. Bien. Después se atravesaba la puerta de Nicanor, que está en lo alto de esa escañata. La puerta de Nicanor debía ser de una riqueza extraordinaria. Era el donativo de uno de los tipos más ricos de un judío, por supuesto. Era uno de los tipos más ricos de judía. Y Rafael Josefo se deshacen elogios al trabajo en oro de esta puerta. Más allá de esta puerta, hay un patio alargado, mucho más pequeño que el patio de las mujeres, que es el patio de los israelitas, hasta donde pueden llegar cualquier varón judío. Y al otro lado del patio de los israelitas, no tiene... Veis que en el número 5 pone el altar de los sacrificios. Los israelitas no podían tocar el altar. El altar estaba dentro de una subsección del patio de los israelitas, que es el patio de los sacerdotes. Había un muro, una valla, y los israelitas entraban allí con los animales que iban a ofrecer. El proceso de sacrificio es matar al animal encima del altar, quemar una parte, y ofrecer otra para el consumo de los sacerdotes que mantienen el templo, y el resto del animal sacrificado, de acuerdo con las prescripciones judías, se devuelve al dueño y se lo lleva. Por ejemplo, los corderos de Pascua, hay que matarlos en el templo. De manera que se estaba... Mira, era una matanza tremenda el día anterior a la Pascua, de gente entrando con corderos para que fueran sacrificados sobre el altar. Bien, como un judío de a pie no puede tocar el altar, tenía que haber una serie de sacerdotes a los dos lados del muro que separaba patio de los israelitas de patio de los sacerdotes. Porque no solamente el suelo es lugar sagrado, sino también el aire que estaba encima del suelo. Así que lo que hacía un israelita era entregarle el cordero a un sacerdote que estaba junto a él. El sacerdote cogía ese cordero y, traspasando por encima de la valla con sus manos, y con el animal encima, se lo entregaba a otro sacerdote que estaba al otro lado. Y ese ya, al lado del altar, lo podía llevar, lo sacrificaba, y una vez acabado el proceso, se hacía el proceso contrario. El sacerdote del lado de su patio cruzaba las manos para llegar al patio de los israelitas y allí ya lo podía recoger el fiel. Bien, el altar estaba fuera del templo, estaba enfrente de la puerta. Esto es un rasgo típicamente semita. No sé si recordáis alguno de los que estáis escuchando. A lo mejor habéis estado también conmigo en Líbano, especialmente en Valdeca. Es un santuario de factura romana. Lo que se está reproduciendo allí es un proceso de sacrificios semitas. No de Yahvé, pero de otras divinidades semitas. Y los altares de sacrificio están justamente enfrente de las puertas de los templos para que la divinidad, desde dentro, presencie el sacrificio. Y luego tenemos, creo que hay otra imagen, sí. Luego ya está, digamos, el edificio en sí. Aquí tenemos el patio de las mujeres. A ver que es una chulada. La puerta de Nicanor con el patio de las mujeres abajo. Y aquí veis, el pasillo este de la izquierda tan pequeñito, es el patio de los israelitas. Hay una pequeña valla blanca y al otro lado es ya patio de los israelitas. Tenéis el altar. Y el altar está al lado. Veis también una cuenca enorme. Eso es el mar de bronce. El mar de bronce es una cosa bastante extraña. Es una cuenca lustral de un tamaño absolutamente desmesurado. Y no queda muy claro cuál era la función, probablemente la limpieza ritual de las víctimas. Lo curioso del mar de bronce es que el original, que era el del Templo de Salomón, que aparece en el capítulo 9 del Libro de los Reyes, es lo que inspira la construcción del patio de los leones. La fuente de los leones en la Alhambra de Granada. Porque era una gran fuente sostenida por doce animales. Bien, el templo tenía en la entrada, estas reconstrucciones, esto no es fiel a la realidad. Tenía que tener dos columnas que según la Biblia tenían nombres. Se llamaban Joaquín y Boaz. Y dentro había tres partes. Ulán, Jecal y Debir. La primera es un vestíbulo. La segunda es una sala donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el candelabro de los siete brazos y donde estaban un montón de ofrendas que la gente hacía al Templo de Yahvé. Debía ser una auténtica exhibición de riqueza, oro y todo lo imaginable. La parte más sagrada del templo, que sería la estancia interior, estaba separada de las otras dos, es el Debir. Estaba separada de las otras dos por una cortina. La cortina que se rasga, según los evangelios, cuando muere Jesús. Más allá, lo que había era un espacio vacío. En el primer templo, en el templo de Salomón, se supone que estaba allí el Arca de la Alianza. Pero ese templo es destruido en el 586. Y este segundo templo, reconstruido después, ahí no había nada. Simplemente se supone que estaba la Seginal, la presencia divina. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote en la fiesta de Yom Kippur. Se tumbaba en el suelo y pronunciaba el nombre de Yahvé, que no se puede pronunciar en hebreo. En hebreo se puede llamar Elohim, Hashem, Adonai, pero no se puede decir Yahvé. Era el único momento en el que el sumo sacerdote pronunciaba el nombre santo de Dios, Aiden. Era un lugar de inmensa santidad. Y tenían miedo de que la proximidad a Dios provocara algún tipo de impacto emocional en el sumo sacerdote y se quedara allí. Si le daba un infarto, por ejemplo, ¿qué pasaba? Porque nadie más podía entrar en el santo de los santos, en el debil, a recogerlo. Entonces lo que se hacía era que cuando el sumo sacerdote tenía que entrar en la fiesta de Yom Kippur para postrarse al suelo y pronunciar el nombre de Dios, se le ataban unas cuerdas a los tobillos. Y si no salía por su propio pie, pues pasaba el rato, si uno ya sospechaba que le había pasado algo, se tiraba de la cuerda y se arrastraba al sumo sacerdote fuera y luego ya se le podía atender. Pero, como veis, para cada ley judío, para cada norma, tenían una solución para no tener que dejar el fiambre del sumo sacerdote allí dentro hasta el año siguiente. Bien, al lado del prometedor del templo, como he comentado, estaba la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia tiene algo de mafioso. En realidad el propósito declarado es proteger a la ciudad y proteger el templo, pero el propósito no declarado es que los sacerdotes del templo de Jerusalén sepan que la autoridad romana te está vigilando desde el principio, hasta el punto de que las vestiduras de los sacerdotes, del sumo sacerdote, se guardaban en la fortaleza Antonia. Y las vestiduras son muy importantes porque hay ritos que no se pueden celebrar si el sumo sacerdote no está vestido convenientemente. Si quieres celebrar tus ritos, pórtate bien porque si no, no te dejamos vestirte para la paz. Ese era el mensaje de la Antonia. Aquí tenemos el templo por fuera, veis ahí el murete, el patio de los gentiles. Y con esto más o menos pues ya hemos acabado la charla. Su emplazo me parece que es para el viernes, en donde hablaré, me concentraré en el juicio de Jesús, en la crucifixión y en el entierro. Pero aprovechando esto pues ya situaremos también la tumba o el Olgota en diferentes partes de la ciudad e intentaremos imaginarnos de una manera más cercana cómo fueron los últimos días de la vida de Jesús. ¿Y nada más? ¡Gracias! ¡Gracias!